¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya metieron, pa. Ya metieron la actualización de los... Pues del Tesla evolucionado, carnal. Metieron la evolución del Tesla. Y yo estuve jugando un ratito, pa. Y mira, te voy a ser honesto. Cuando te toca el Tesla, güey, tú sientes la defensa. O sea, tú sí dices, guau, sí defendí muy bien. Pero el cabrón se tarda en ciclarse un huevo. O sea, sí, tú dices a la defensa, bla, 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 bla. Pero, men, se tarda un chingo. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es de los peores... O bueno, no sé si de las peores, pero de las evoluciones más ZZZ del bar. Porque es lo que... Mira, aquí prefiero 100 veces la tipa esta se cicla más rápido. Es más fastidiosa, bla, bla, bla. La neta, o sea, la prefiero, pa. El Tesla... Cuando te toca defender con el Tesla evolucionado, defiendes joya. Pero cuando no, yo siento que estás vendido. Y se tarda mucho, además. Voy a estordudar, güey. Achú. Tengo gripa, güey. Pero de esa que salvaje, men, y no te deja ser feliz, ¿sabes? De la que te pica el culo de zafa. No me pegó, no me pegó. Vieja, digo... Hermosa. ¿A quién le ibas a pegar, perro? ¿A quién le ibas a pegar? No te vi. Ok, ya va su primer ciclo de Tesla. Ojalá lo pierda, güey. Para poder tirar mi gordito precioso este. No, lo puse re mal, guachín. Mala mía, pa. Se comió el ataque así. Ok. Luego esto por aquí, papá. Ay, no, mamá. Ojo, ojo. Pero lo sacó del rango del Tesla. No, no lo sacó. Ojo, ojo. Pero me vale burger y pongo mi gordito este. ¿Va a poner el güey de hielo? ¿El vato de las nieves? ¿O qué vas a poner, petejo? Ah, chinga. Bueno. A ver si mi dragón se lo quiebra rápido, papi. Chale, men. Le tocó la bacota. Pero si te fijas, de momento, pues él está lejísimos del Tesla. Yo, de hecho, también estoy lejísimos de la mosquilla esta. Hijo de tu potuki. Esto cae, papi. Hace un chingo de daño. Pero no va a ser suficiente ni en pedo. Banda vole altísimo, eh. Vuela altísimo, Orlando. Bueno, no me morí. Pero sí comí mucho daño. Oye, voy ganando, güey. Me acabo de comer una vaca. Una... ¿Cómo se llamaba? Una bandida. Bandida. Una bandida y cosas así, pa. Y aún estoy rifándome, güey. Soy una máquina, la verdad. ¿Tuki? Defensa God. Ahí está. El dragón completamente innecesario, eh. Por no confiar en la pandilla de pendejos. Digo, de duendes. Me va a querer tirar el ejército, yo creo. Me mame, eh. Los... Buenosvenenos.com Me turbomame. ¿Tuki? Bueno, carnal. Si quieres ver buenosvenenos.com, ahí me hablas. Esta vez sí lo puse bien. No, viejo, 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 viejo. Y mira, esto aquí pa. Pa chingar nomás. Pero le va a dar... Ay, no le dio. Bueno. Ahí se fundió. Y fíjate, él... Yo ya ciclé a la bandida evolucionada, pa. Él no ha ciclado a su pendeje ese. Rápidamente esto, papi. Ya sabía que iba a hacer eso. Era obvio. Pero es que no podía hacer nada, pa. Tuki. Ahí estamos. Ni idea cómo lo voy a hacer para ganar esto, eh. Más bien, yo diría que ni se puede. A venenos, carnal. Bueno, buenosvenenos.com, el Orlando. Ux. Y es que cuando mete... Otra vez, como mamo, con tu pinche bola de fuego, güey. Neta, como me caes gordo, te lo juro, viejo perro. Esto aquí pa, para que yo también irle atacando. Que no se cree el único pedo así. Ah. Esta. Mira, ahorita como lo logró poner, güey. Su defensa está hechísima. Otra cosa que noté, güey. Es que solamente hace eso una vez. O sea, lo de... Su onda expansiva, pa. Solo cae una vez. O sea, no cae más. Y honestamente, eso se me hace que está muy meh. Porque debería caer más veces, güey. O sea, que solamente caigo una vez. Yo siento que lo hace muy XD. O sea, muy débil. No sé. Como que eso le daba mucha fuerza, pa. Y el hecho de que solo lo pueda hacer una vez, pa. Lo debilita mucho. Si te fijas, aquí no estoy dejando de atacar, pa. Porque si me mete una tipa de esas, yo ya volé altísimo. Si me mete una tipeja de estas. Y como se gastó el... ¿Cómo se llamaba? Ay, 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 ay. Volé. Volé, banda. Volé, 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 volé. Volé, 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 hijo de tu... Ojo, ojo. ¿Se tardó esto? No, volé, banda. Ojo. A comer pollo. Digo, qué buena partida. Bien jugado. Viva el rock and roll, perro. Qué buena partida, eh. Si te suben esto. Pero si te fijas, pa, solamente me tiró el Tesla una vez. Y yo siento que lo único que sé... A ver, ¿qué hay en la tienda? Por cierto, eso sí no lo he visto. Ok, hay un fragmento de mis novias. Uy, comodín. No tengo fichas, valió madre. Pero ahí en la tienda está... Hay fragmento de eso. Y también vi que en la tienda estos días están estado dando así como que... Mira, agarra tu cofre. Aquí agarro a los bárbaros, pa. Los bárbaros son una muy, muy buena evolución. Y... Ay. Ay, el golem. El golem está más OP. Estos están muy rotos, pa. Es que siéndote franco, pa, el Tesla... Te digo, nada más lo vas a jugar una vez evolucionado, yo creo. Tal vez incluso dos, pero más de dos no lo veo. Y su onda está muy padre. Pero estaría muy, muy bestia si la tirara varias veces. ¿Qué pende... ¿Crees que con eso me vas a ganar, estúpido? ¿Qué te pasaba? ¿Viste esa defensa, perro? ¿La viste? ¿La viste? Métete tus emotes por el lado. Ahorita te voy a partir. Te ve, güey. Vas a ver. ¿Qué más trae aparte? Ay. No vamos a volar alto, papis. Tranquilos. Me van a caer dos puerquitos, pero no son nada contra mí. ¿Estás jalada aquí, carnal? Ok. Ok. Qué buena bola de nieve, güey. Cómo molesta, eh. Voy a poner esto aquí, carnal. Oigan, ya comí mucho daño, güey. Alguien que me ayude, por favor. Ok, voy a ir con esto, papi. Porque el vato está atacando como enfermo. Y siento que algo de aquí podemos sacar. Cómo molestas, güey. Creo que me motivé de más, eh. Le voy a dar el leeks. Ok. Se gastó el Tesla. Malísimo. Me da vida, güey. Ese Tesla mal puesto ahí me da vida. Ok. Lo malo es que ahora viene su ataque. Ajá. No pasó nada, mi rey. Ahorita defendemos. Viola. Tírame más cosas. Tírame más cosas, por favor. Y ya tengo los bárbaros. Elite. Gracias. Muchas gracias por tu bola, pa. Se agradece. Men, cómo chinga el vato. Te lo juro, pa. Ahorita le voy a hacer mucho. Hi, 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 ja, güey. Nada más que gane. Aguántame. Esos bárbaros son muy duros de defender, pa. No creo que con esa cosa pueda solo. Ok. Dale a la bruja, güey. Quíbrate a la bruja por lo que más quieras. La odio fuerte. Padrísimo. Ok. En cualquier momento van a venir unos puercos, men. 100% reales. No fake. Ahí vienen los puercos 100% reales. No fake. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ahí va mi counter push. ¿Tú qué? Yo confío en ti, hombre chicle. Tenía el Tesla L, ¿verdad? Sí. Eso no lo defiende un Tesla ni en pedo. Ahí está, torre mía. Por pendejo. Llórale, llórale. Llórale, llórale al perro. Llórale, llórale. Que sepa con quién se metió. Llórale al mier... Llórale al perro. Que sepa que sufra el perro, mierder. ¿Tú qué? Esa chingadera aquí, carnal. ¿Tú qué? Ok. Ahí vamos a comer daño. No pasa nada, mi rey. Ay. ¿Qué pasó? Tu marido, el jiji hijas. ¿Por qué pierdes la partida? Llórale, 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 llórale. Golem en el medio, pa. Jugada legendaria. Llórale, llórale, llórale. Dile gracias, dile gracias. Llórale, llórale, llórale al perro. Güey, nunca pudo jugar el Tesla evolucionado. O sea, ¿te fijas? Esto por aquí, carnal. Esto por aquí, carnal. Y a ver cómo pasas, güey. A ver cómo pasas. Llórale. Gracias. Gracias. Sí, así me gusta que llores. Llora, pues. Llora. Llora, mierder. Llora. Llora, perro. Llora, llora. Llora, llora. Llora, llora, llora. Perdón, banda. Soy muy... Este juego saca lo peor de mí, pa. Perdón. Perdón. Pero viste cómo nunca pudo poner el Tesla. O sea, ya dejando la toxicidad del lado. Viste cómo nunca puso el Tesla. El Tesla es la evolución más ZZZ que he visto en mucho tiempo, si te soy honesto. Muy, muy ZZZ. Ay, quería el horno. Pero bueno. El horno, güey. Digo, el Tesla. Y aquí, caballerito. Caballerito está muy OP. Tesla está muy ZZZ. Voy a quedarme este. Porque el sabueso con su Tesla me lo iba a defender joyísima, ¿eh? Así que bueno. Mejor a ver qué pasa por otro lado ya. Güey, mi foto está bien LG. Qué padre este ese mote, güey. Yo lo quiero. A ver si un día me lo regalan. A ver, Tuki. Ajá. Con esto para pedir frenando los espíritus. Chocarreros. Todo pendeje el pescador, güey. Te lo juro. Bueno, es que lo puse tarde. Ay, se lo va a comer siempre. Nah, ya volé altísimo, banda. Mi pescador que más alto voló. A ver. Pues aquí uno de estos, pa. Porque si no me voy a comer el daño de... Preparémonos para volar alto, papi. No tengo nada para el zaperro. Bueno, ya casi ciclo los cosos estos. Así que eso está bien. Esto aquí en corto, pa. Y luego por acá el arquero. Pero él va a tener un hechizo. Qué buen arquero, pa. Él va a tener un hechizo, men. Se nota mucho, ¿eh? ¿Cuál va a ser su hechizo, pa? ¿Cuál va a ser su hechicín? De momento no... Ok. Pues recolector, pa. Que comience la fiesta de la recolección. Papi, hijo de puta. Ok. No va a haber fiesta de la recolección, papi. Tiene veneno. Pero estuvo bien. Ok. Ahora sí, señor pescador. Por favor, pesque. No sea pendejo. Ojo. Así sí. Así sí, mi amor. Así sí. Así sí, perro. Ok. ¿Y esto por aquí, mi rey? Así sí. No, ya mamó otra vez. ¿Tuki? Ok. Tal vez era mejor por el otro lado, ¿eh? ¿Quién sabe? Ojo, ojo, ojo. El pescador todo enfermo para romper eso. Ojo, se va a la torre. No, men. Es como el bus del Brawl Star. Guay, está rotísimo. Ok. Ahí viene este enfermo, papi. ¿Tuki, tuki? Tírame los arqueros. Digo, los mugrosos estos. ¿Cómo se llamaban? Ok. Quiero que agarre la mosquetera, please. Ahí tu marido, la mosquetera. Perfecto. Tráeme el cañoncito para aquí. Y brátelo. Güey, el pescador puede ser mejor, men. El pescador podría ser más god en esta vida, hermano. Otro veneno. No pasa nada, my love. Ahí tu marido, el pescador. Ok. Está bien esto. Luego esto por aquí. Ya tengo. Es que ya tengo mi evolución, güey. Y tú pregúntame ese, güey, ¿cuándo puso el Tesla? Nunca. Nunca puso el Tesla. Bueno, en parte porque está medio güey y nunca lo cicló, ¿sabes? Pero, men, es que el... El Tesla para mí es una muy mala evolución, eh. Pero muy mala, muy muy mala. Rápidamente por acá el pescador, pa. Que ya se traiga ese cañón, sirve. Se gastó el veneno en el arquero, eh. Porque no tengo nada más para voladores, güey. Un capo, la verdad. Muy buena. Lástima que ya te ciclé otra, mi perro. Y fíjate cómo tanquea el caballero, güey. Es que luego tú ves eso y ves un pendeje Tesla, güey. Que ni se cicla, pa. Y es como que, men, ¿por qué iba a agarrar el Tesla que no se cicla? Para no agarrar un caballero que tanquea como toro sin usar pastillas, ¿sabes? No tiene sentido, pa. ¿Tuki? No tenía sentido, carajo, ojo, ojo. Ay, qué bueno eres, güey. Ay, mi marido el pescador, güey. Te lo juro. Ok, aquí ya me estoy flipando muchísimo, pa. Atacando como pendejo. Pero bueno, así es la vida, pa. Esto por aquí, esto por aquí. Ay, tu marido, el bola de fuego. Vuela altísimo, pa. Y el Tesla nunca estuvo aquí, pa. No apareció nunca. Y pues nada, mira, fueron tres partidas nada más. Está chiquito. Pero solamente vengo a decirte que desde mi punto de vista, pa. No mames. Me tengo que lavar los dientes, pa. Perdón. Es que si no se me olvida, por eso tengo lavar. Desde mi punto de vista, el Tesla no sirve, pa. O bueno, sí sirve, pero es muy... Es una... Entre las evoluciones, pa, yo creo que es de las más ZZZ. La verdad. Alguien lo tenía que decir. Saludos. Y según he visto en los sneak peeks del Zap, el Zap sí va a estar buenísimo. Pero el Tesla sí se ve muy... Ay, ay, ay. Cuando lo tires va a ser brutal, pa. Y después nunca más lo vas a volver a ver evolucionado en la partida, pa. O sea, debería ciclarse antes, creo yo. Bueno. Ahí nos vemos, güey. Bye, bye. Chao, chao. Te cuidas, perro. Maldito.